Por parte de la iniciativa en defensa de la enseñanza pública canaria, digamos que hoy está junto con otras plataformas o redes sociales, como también se llaman, decir que estamos aquí hoy para denunciar, si cabe, con la voz bien alta, la situación que se viene produciendo desde hace un tiempo. Concretamente en estos días estamos a un año de constituido el gobierno de Canarias en esta legislatura y hemos comprobado cómo se desarrolla una política continuista, digamos, respecto al periodo anterior, a la legislatura anterior. Sepan, y yo creo que se ha puesto malicierto en diversas ocasiones, que en la legislatura anterior, precisamente en los dos últimos cursos de la legislatura anterior, hubo una reducción de 200 millones de euros que, digamos, dejaron de inyectarse al sistema público de enseñanza y que esos 200 millones de euros han significado un importante recorte en distintas materias. Cabe destacar, entre lo más significativo, que en el periodo de 2009-2011, se produjo una reducción de profesorados en la enseñanza pública no universitaria de 1.200 docentes. Por otra parte, pudimos comprobar que en ese periodo, y concretamente para el curso 2012, o sea, en el ejercicio, digamos, reciente, se produjo una disminución de 470.000 euros para el servicio de comedor, que es un servicio complementario y básico en la enseñanza pública, más cuando la situación de crisis económica es muy, muy creciente. También en la enseñanza pública y, digamos, en el capítulo de actividades extraescolares, se produjo una reducción de 850.000 euros para el 2012, frente, tienen ustedes, a los 4 millones y medio disponibles en el 2008. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, frente, digamos, al anuncio que había hecho el consejero de Educación actual y vicepresidente del gobierno de Canarias, de que la enseñanza pública de Canarias no iba a tener ningún tipo de, digamos, de impacto negativo en la gestión. Evidentemente hemos podido comprobar con datos, como lo que he comentado, una política de reporte que ya venía, como dije antes, iniciada por el equipo anterior y que se viene a agravar en las circunstancias actuales con el estreno, por así decirlo, de gobierno del señor Rajoy. Digamos, si a las políticas anteriores del gobierno de Canarias unimos las imposiciones que el gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Educación, ha planteado, la situación todavía es cada vez más grave. Por ejemplo, lo primero que hizo el gobierno de Rajoy es de traer, para la enseñanza, digamos, la enseñanza pública, tanto universitaria como no universitaria, 623 millones de ébidos, ¿no? Según, digamos, tocó la monclova el señor Rajoy. Pero a eso se unió, en las medidas, digamos, urgentes, planteada en abril, una reducción de 3.000 millones de euros que le tocan, según palabras del propio consejero de Educación, a Canarias, 150 millones menos. Vamos sumando y comprobamos, y comprobamos que eso tiene un impacto importante en todas, digamos, las tareas que la educación pública tiene. Tanto de garantizar la enseñanza en el aula, a través de, digamos, los propios recursos humanos, como son los docentes, planteándose una disminución de efectivos, como en la prestación de servicios complementarios que la educación tiene la obligación de acometer. Me parece fundamental decir que viene a contradecir las primeras palabras que dijo el consejero de Educación del gobierno de Canarias, su práctica diaria. El consejero de Educación y el vicepresidente del gobierno de Canarias dijo que si hacía falta, estaban dispuestos a la insumisión, ¿no?, respecto a las imposiciones del gobierno del Estado o del gobierno de Rajoy. Pues no es así, no es así. Tenemos que decir que ya conocemos datos suficientes como para decir que además de los 1.200 que ya se produjeron con anterioridad, ya en este curso se contabilizan, en este curso quiero decir, en este día de hoy se contabilizan para el próximo curso una reducción probable de 1.500 docentes. 1.500 docentes. Eso significa, por un lado, que en educación secundaria y otros modelos del sistema están contabilizados ya 700 plazas menos. 700 plazas menos. Pero además, ahí no están consideradas las reducciones que se vienen a producir en educación infantil y primaria, ¿no? Que se calculan que pueden alcanzar hasta la cifra de 1.500. 700 hasta 1.500 es lo que queda por conocer. Porque, dígase también de alguna manera, frente a los anuncios de transparencia que decía el consejero de Educación que se iba a, digamos, a caracterizar su gestión, no hay publicación alguna de datos a fecha de hoy, estamos terminando el mes de julio, de lo que va a ser la provisión de plazas para la educación infantil y primaria. Pero todos los datos indican que se puede alcanzar una cifra muy, muy aproximada a la que hemos comentado. Por otra parte, también en el movimiento por la defensa de la enseñanza pública en la Canaria, en concreto, entre las organizaciones que constituye la iniciativa por la defensa de la enseñanza pública, están las asociaciones de madres y de padres planteando exigencias y pidiendo un cambio de rumbo a la consejera de Educación, en tanto que ya también se sabe que va a haber en los servicios complementarios de una reducción no ya como la que se produjo en su momento que he comentado, sino que, por ejemplo, no va a haber acogida temprana financiada por los presupuestos del gobierno de Canarias. No va a haber acogida temprana. Aquello que fue una medida estrella por parte del gobierno de Canarias, muy anunciada por Paulino Rivero y aplaudida, resulta que ya no hay compromiso alguno financiero por parte del gobierno de Canarias para acogida temprana. Es más, quieren que las asociaciones de padres y de madres se responsabilicen de la puesta en marcha de esa acogida temprana, de la gestión, incluso, incluso, de la puesta en conocimiento de todo el conjunto de padres y madres o familias de las tasas que se tendrían que pagar para la acogida temprana si se quiere tener. Por otra parte, hay una reducción del 80% del presupuesto de las actividades extracolarias. O sea, frente a la reducción ya que habíamos comentado antes, se produce ya una reducción bárbara de un 80% del presupuesto para las actividades extracolarias. Eso quiere decir que en los centros públicos no se garantiza la continuidad de la tarea educativa que venía acometiendo todos los programas y propuestas de actividades escolares. Por otra parte, hay un decremento del 20% del presupuesto destinado a los transportes escolares. Había sido una seña de identidad para la enseñanza pública el hecho de que se contara el contraporte escolar sin ningún tipo de dificultad hasta hace poco y ahora nos comentan digamos vía presupuesto que eso se acabó. Que se va a disminuir ruta del contraporte escolar y que digamos donde había 100 va a haber 80. y decir que el servicio comedor también va a contar con una disminución de partida que todavía no está especificada pero sigue ahí anunciado un copago para el servicio comedor en la enseñanza pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la consejería de educación ha ideado un sistema y es que las familias que tienen empleo y pueden tener algo más de recursos van a pagar van a pagar con su propio bolsillo el coste de plazas de comedor de las familias que no tienen recursos. la administración no responde a una necesidad social que se produce en la escuela social y educativa digamos con el tema de los comedores sino que dice aquello que ganan más va a pagar hasta un 20 un 120% un 120% del coste de comedor. Bueno, esto es una novedad que bueno que va a conllevar muchos problemas en los centros porque evidentemente es totalmente injusto ya las familias que tienen digamos algo más de recursos están contribuyendo con sus impuestos al mantenimiento de la enseñanza pública penaria y los libros de texto los libros de texto no se garantizan ni siquiera como se venía haciendo hasta el momento de los últimos años sino que solo habrá dinero para libros de texto de reposición en los centros y no precisamente para el primer ciclo de primaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el próximo curso escolar las familias tendrán que costear el 50% del importe del coste de vida y quedará a expensa de la ayuda asistencial que los ayuntamientos aquellos que quieran puedan dispensar para determinar familias sin recursos ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que está en desempleo que hay gente que no tiene ingresos ninguno pues tendrán que ir a rogar por decirlo de alguna manera a los servicios sociales si les queda presupuesto que les paguen los libros a sus hijos. Bueno con este panorama nosotros entendemos que se vislumbra un inicio del curso muy complicado y muy caliente. Continuando con el tema de la salud y la sanidad es que bueno tras años de políticas neoliberales con un clarísimo empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo se está produciendo un clarísimo deterioro de la salud de la población canaria y cuando más necesita ese deterioro de la salud un instrumento como es la justicia sanitaria pública que palíe en cierta medida las consecuencias de ese deterioro de la salud ese instrumento se deteriora también ese instrumento lo deteriora ese instrumento lo desmantela lo van liquidando y todo siguiendo los dictados de los llamados mercados el capitalismo financiero a quien le interesa recuperar la concesión histórica de lo que fue el Estado del Bienestar para los beneficios privados para la privatización y estas políticas las han venido desarrollando en Canarias los gobiernos de Canarias de coalición canaria ya sea con el PP donde se produjo un salto considerable con la consejería de economía de Soria en los recortes en el ajuste durísimo del servicio público y de las condiciones de vida de la población y también se aplica con el Partido Socialista de Canarias por mucho que hablen de sensibilidad social cuando no han tenido ni siquiera el detalle de presentar un recurso de recurrir las medidas brutales que está adoptando el gobierno de Granada no han presentado ni el más mínimo recurso entonces bueno ya es conocido el proceso que desde el 2010 de recortes brutales como hemos perdido dinero público en la sanidad por encima de los 400 millones como en ese proceso se ha producido un ajuste de plantillas de unos mil trabajadores y como se sigue transfiriendo dinero público a la sanidad concertada la sanidad lucrativa privada lo que se inició como cierre de camas en verano en el verano del 2011 se ha seguido profundizando se han seguido cerrando se cerraron camas se han seguido cerrando más plantas más camas más quirófano se empezó por los quirófanos de la tarde ya se están cerrando los quirófanos de mañana ya se están cerrando los quirófanos de centrales los de cirugía microambulatoria los de cirugía oftalmológica se ha suspendido la bomba de cobalto la reproducción in vitro la hospitalización domiciliaria toda una serie de elementos que atentan gravísimamente contra el derecho a la sanidad de la población canaria se sigue relegando los hospitales comarcales una reivindicación muy sentida por las poblaciones de las comarcas del norte y del sur de la isla y también se sabe en otras islas como la isla de la Gran Canaria y es increíble como esto evidentemente favorece la concertación favorece la derivación de pacientes a los hospitales concertados del norte y del sur y es impresionante la desvergüenza con la que se mueven tanto de la conciencia sanidad como del camino cuando hablan de que se ha abierto el hospital del norte cuando se ha hecho trasladar la especialidad de un centro de salud de una parte de coa a otra parte de coa es el colmo de la desvergüenza y bueno y luego en relación con todo esto clama al cielo el oscurantismo de la consejería donde no es posible acceder a datos fehacientes comprobables públicamente por los usuarios de la sanidad y en fin nos tenemos que mover a nivel de nuestras propias fuentes y que la población se crea lo que estamos diciendo es que se crea que por ejemplo en el caso del hospital de la Universidad de Canaria se van a dejar de efectuar entre julio y octubre unas 800 intervenciones calculamos que una bombina en toda Canaria que va por seguir la reducción de personal se habló en su día y si va a contratar personal utilizando la facturación a terceros de eso nada ayer salía los medios de comunicación antes de ayer de eso nada de facturación a terceros no va a haber ni un euro para contratar personal evidentemente va a caer la contratación personal no hay sustituciones no hay personal que cubra las vacaciones y es un elemento que se traducirá en una sanidad que pierde calidad que quiere capacidad de respuesta y que no está en condiciones de cumplir con su obligación de servicio público y a todo esto hay que añadir pues toda una serie de medidas que adopta el gobierno de Rajoy y que el gobierno de Canarias ejecuta disciplinarmente ya entrado en el tema de los propagos el tema de los repagos realmente como va a suponer para la mayoría de los usuarios de la sanidad un pago un incremento del 10% en el precio de medicamentos se excluyen medicamentos algunos de ellos muy útiles muy importantes unos cuantos bastante y también se introduce este copago este repago en las dietas en las prótesis en el transporte sanitario en urgente que ya tiene una tarifa mínima de 20 euros y imagínense lo que supone esto para los discapacitados que tienen que usar ese transporte para los que se someten a diálisis para los que se someten a procesos oncológicos como es actualmente a estos pacientes a los que se les graba su condición de problemas de salud y además con problemas económicos generalmente esto está disparando la suscripción de polices de seguro privado o sea todo este aluvión de recortes de exclusiones está llevando el agua al molino del negocio de la sanidad privada el negocio de las compañías aseguradoras y esto viene amparado por todo un proceso de contrarreforma sanitaria que se impulsa desde el Partido Popular insisto que desde Canarias el secretario ni el más mínimo recurso llama la atención que en otros sitios se ha recurrido se ha recurrido en Andalucía se ha recurrido en Cataluña el País Baco se ha declarado insumiso sobre Teterna y no las cumple y sin embargo aquí se ejecuta y tengamos en cuenta que en el Real Decreto 16 del 2012 de contrarreforma sanitaria aunque yo hablo de reforma sanitaria son reformas que cuestan vida una contrarreforma auténtica pues por ejemplo se modifica el artículo 3º de la Ley de Cohesión del 2003 ahí se hablaba de que se garantizaba la asistencia a todos los españoles y extranjeros en el territorio nacional bastaba con tener la ciudadanía o bastaba con estar empadronado ahora se dice que se garantizará a aquellas personas que obtienen la condición de asegurado se cambia la sanidad de la ciudadanía la sanidad de las personas por la sanidad de las personas que tienen un seguro que está afiliado y es más se abre a la afiliación a otros seguros a seguros privados cuando se dice que aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario podrán obtener la asistencia mediante el pago derivado de la suscripción de un convenio especial generando ya con un mercado de seguros privados también se plantea en ese proyecto de decreto la posibilidad de que los sectores pudientes suscriban pólizas de seguro que puedan ser que puedan tener una desgrabación fiscal lo que llevará a una descapitalización a que los sectores más pudientes no capitalicen para la sanidad pública para la hacienda pública sino que se les declare esa afiliación a seguros privados y eso vaya produciendo una sanidad para pobres que será una pobre sanidad y mientras habrá una sanidad para ricos que los que puedan sufragarse esas pólizas de seguro y evidentemente dentro de todo ese proceso también se contempla en el real decreto la exclusión de los mayores de 26 años que no hayan estado afiliados a la seguridad social y esto supone que tengan que plantearse ser recabados con personas sin recursos o quizás se pretenda que su familia les contrate un seguro privado los que puedan es decir están expulsando el sistema público a muchísimos sectores sociales a los inmigrantes sin papeles a los españoles sin afiliación hay que decir que los inmigrantes porque son una población muy seleccionada que llegan los que mejor salud tienen usan muy poco la sanidad pública y además están disminuyendo porque por la crisis están retrocediendo están volviendo a sus alienes esa exclusión es una exclusión absolutamente humana e inhumana va a crear un problema de salud público brutal puesto que no va a haber control de salud de colectivos y de su entorno que cualquier problema de salud que no esté controlado por el sistema sanitario que antes tenían va a llevarse a problemas de enfermedad que acabarán derivando a urgencias y aparte de crear un problema de salud pública un problema de deterioro de esos colectivos va a llevar también una sobrecarga en urgencia muchísimo mayor de la que existe y por último ya para terminar con la guinda de todo este tema es la tremenda agresión de la propuesta de modificación de la ley de salud sexual y reproductiva que plantea el ministro Rayerdón donde ya va a haber problemas sanitarios se podrá hacer una crítica durísima desde muchos puntos de vista pero desde el punto de vista sanitario hay que señalar que esto va a suponer un clarísimo repunte de la morboididad y la mortalidad en las mujeres cuando se tenga que recurrir a aportos clandestinos que van a ser potenciados por la situación de crisis económica que se hacemos entonces en este contexto gravísimo tremendo que afecta en concreto a la salud y a la sanidad pues nosotros el foro por la salud el foro social y por la salud de la sanidad pública estamos desarrollando una campaña bajo el título de no las reformas que cuestan vida estamos llamando a los usuarios de la sanidad a concentrarse los viernes a las 11 en las puertas de los centros de salud y en los hospitales junto con los trabajadores sanitarios y también estamos basando unas hojas en esas concentraciones para recogida de firmas contra la implantación del copago en la sanidad la red SCAN bueno aquí ya se ha presentado en otras ocasiones saben que es una red de asociaciones colectivos sindicales asociaciones vecinales de personas afectadas por las políticas sociales y de trabajadoras sociales de los dos colegios profesionales de trabajo social tanto en Gran Canaria como en Tenerife que frente a la situación de desmantelamiento de toda la política social hemos creado esta red con el objetivo no solamente de denunciar sino también de hacer propuestas de cambio que nos permita que la población pueda seguir siendo beneficiaria de una red de protección social que no solamente se contempla para las personas que están en presión de exclusión sino para todas las personas que necesitamos en algún momento acudir a los servicios sociales esta red se inicia desde hace algunos años en Gran Canaria y en Tenerife y por un lado lo primero que queremos denunciar es el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población canaria especialmente de todas aquellas personas que sufren pobreza teniendo en cuenta que en Canaria junto con Andalucía somos de las comunidades autónomas que tenemos el mayor ranking de pobreza que una de cada tres personas en Canaria se sitúa ya en los indicadores de pobreza de exclusión social tenemos la exclusión social la exclusión social extrema que es la máxima que está indicada por las personas estudiosas de estadística en Canaria se sitúa en la tasa más alta de todo el Estado español que además la desigualdad el desempleo la caída de niveles de empleo abismales en Canaria empeora cada vez más las condiciones de vida y aumenta las necesidades sociales según la encuesta de vida que elabora el Instituto de Estadística la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social que llega a la población a nivel nacional es de un 25,5 durante el año 2004 al 2010 llegando al 27,7 en el 2011 en Canaria este dato frente al Estado español se presenta con un aumento hasta el 35,5% en el 2010 por encima de la media nacional es decir 3 de cada 10 personas en Canaria está en riesgo de pobreza y de exclusión social aproximadamente estamos ahora abarajando una cifra de 752.074 personas que viven bajo el rural de la pobreza es decir sufren una privación material severa o viven en hogares donde la intensidad de empleo es baja o es nula ninguna de las personas de ese hogar está ahora mismo en situación de empleo según el EPA la encuesta por la acción activa para el año 2011 la tasa de par al nivel nacional es de 22,58 en Canarias estamos por encima del 32% de desempleo si este es el escenario que tenemos ahora mismo lo que no podemos entender desde la red fiscal es cómo puede el gobierno de Canarias seguir manteniendo una brutal reducción presupuestaria dedicada a los servicios sociales si hay una reducción en educación una reducción en sanidad y la siguiente puerta que nos queda para el garante de los derechos de todas las personas y familias son los servicios sociales en qué sociedad vamos a vivir o sea las personas con mayores dificultades en qué tipo de sociedad donde las puertas de los colegios van a estar sólo abiertas para las personas que puedan comprar libros estar en comedores tener transporte la sanidad para que se la pueda pagar y los servicios sociales están desmantelados cómo garantizamos la vida digna para más de 752.074 personas en Canarias es decir hay un recorte brutal dedicado a los servicios por parte del gobierno de España y por parte del Canarias donde la atención a las necesidades básicas a los colectivos más afectados por la injusticia social como puede ser infancia como puede ser las personas mayores que están solas en su casa vimos el caso ayer de cómo se está desmantelando se desmanteló malaria ¿dónde se van a quedar? alguien ha preguntado si hoy han sido atendidas todas esas personas mayores en el municipio de Santa Cruz que pueden estar encamadas que pueden estar sin asistencia básica personas en situación de exclusión social personas con problemas de drogadicción etcétera 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 según los análisis que presenta el gobierno de Canarias en su presupuesto para el 2012 Canarias es la segunda comunidad autónoma del estado en la que menos se invierte en servicios sociales aún siendo de las primeras en su ranking de pobreza en todo el estado español para los servicios sociales en política social el gobierno además en el 2012 aplica un recorte de un 14% por lo que se dejan invertir 43 millones en el 2012 ahora estos recortes no están en el contexto solamente del 2012 porque hay una supuesta crisis que ya sabemos además ya está desmantelada que no es una crisis sino que nos han estafado bastante bien no corresponde su presupuesto solo al 2002 en el 2010 los presupuestos del gobierno de Canarias en materia de servicios sociales fueron de menos se recortaron 39 millones en el 2011 se recortó 58 millones y en el 2012 se recortan 43 millones es decir el malestar del colectivo tanto social como de los trabajadores y trabajadoras sociales como el de los dos colegios de trabajo social este malestar reside en que los servicios sociales en las islas tienen un recorte presupuestario que está produciendo un gran retroceso en la conservación de un sistema público de servicios sociales por lo tanto no queremos que el gobierno de Canarias siga diciendo que tenemos presupuestos con un gran carácter social ni que la acción social es algo que es irrenunciable como expresan muchas declaraciones de los representantes políticos las áreas más afectadas en recortes sociales en las partidas presupuestarias del gobierno de Canarias son infancia y familia junto con la partida presupuestaria que se denomina la ley como fomento de la inclusión social dentro de esa partida fomento de la inclusión social tenemos la prestación canaria inserción otro tipo de ayudas como antes de emergencia etcétera etcétera prestaciones como la ley de dependencia esa área presupuestaria junto con la disfrancia y familia son las dos que más recortes sufrieron dentro de los presupuestos del gobierno de 2012 ¿qué nos queda por decir frente a todos estos datos? evidentemente los derechos sociales por parte del gobierno canaria están siendo vulnerados para toda la población como consecuencia de estos recortes y de una escasa atención a las políticas sociales dejando sin cobertura a todas las personas con determinadas necesidades sin vivienda en situación de desempleo a las que no cobran más de hace 8 meses la prestación canaria inserción a la que les retrasan la prestación no contributiva las personas con diversidad funcional o personas en situación de dependencia que no son atendidas correctamente etcétera 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 un ejemplo de esta ruptura del sistema público de servicios sociales que nos parece más doloroso desde la red escala es la situación en la que se encuentran los ayuntamientos de las islas que ahora mismo no pueden resolver una papa caliente que tienen que es la prestación canaria inserción la PCI es una ley que está regulada es la ley 1 barra 2007 que regula una prestación económica una cuantía económica que va unida a toda una serie de medidas de inclusión social es decir cuando tú recibes la prestación económica tienes que hacer todo un itinerario de formación de inserción para el empleo no solamente se te da la prestación sino que además se te facilita todo un seguimiento un acompañamiento para que la persona y la familia pueda salir de esa situación de exclusión social esta prestación que va dirigida además a personas con una gran precariedad económica o en situación o en riesgo de sufrirla es decir es una prestación para esos 752 mil o más personas que tenemos en Canarias a la red SCAR nos preocupaba mucho la implantación de esta prestación porque mientras que el gobierno con su consejera Inés Rojas nos decía desde el año 2010 que la PCI se estaba tramitando y que se estaba gestionando de una manera correcta la red SCAR iba diciendo que había grandes incumplimientos en esta prestación como nos decían que no estábamos diciendo la verdad y que no estábamos siendo correctas con nuestras declaraciones este año 2011 2012 hemos iniciado una investigación cualitativa y cuantitativa con cifras que la hemos hecho con las trabajadoras y los trabajadores sociales de todos los ayuntamientos tanto de Gran Canaria como de Tenerife como de las familias y personas afectadas por la implementación de la PCI de este informe lo que vamos a publicar quien quiere este informe lo podemos facilitar cualquiera de los periodistas que ahora no estamos aquí o que están aquí pero queremos destacar algunos puntos donde se demuestra que existe un incumplimiento en la ley que además deja desmantelar a miles de personas en situación de necesidad en Canarias y que tal y como dijo el presidente de Caritas el lunes esta situación es una papa caliente que es insostenible o sea no hay organizaciones ni ONG ahora mismo que pueda asumir lo que tiene que asumir un Estado y lo que tiene que asumir el gobierno de Canarias no se puede asumir desde la caridad como se hacía en otras épocas antiguas donde teníamos que ir con la cabeza agachada para que determinadas organizaciones asociadas a la iglesia nos tuvieran que dar la bolsa de alimentos que eso es lo que estamos viendo ahora mismo si nos fijamos en algunos de los sitios donde se están repartiendo alimentos como familias enteras con niños van con sus bolsas y con la cabeza agachada pidiendo la limosna que se les dé en cada momento eso es lo que no puede ser permitido ahora mismo y sí que tenemos que denunciar que la prestación que era la inserción también por el gobierno de Canarias está siendo incumplida según el estudio el tiempo máximo que dice la ley es desde que usted entra a los servicios sociales hasta que se acaba el trámite hay de periodo cinco meses para que usted se le ingrese la prestación si yo tengo derecho a una prestación quiere decir que en mi hogar no hay recursos para el alimento según el estudio ahora mismo hay una gran parte más del 30% de las familias que piden la PCI que tarda ocho meses a que se le ingrese eso es un incumplimiento de la ley no puede haber alguien esperando ocho meses a que se le dé una ayuda básica necesaria para el alimento para el pago del alquiler por otro lado para el 2011 fueron consinados una ayuda o sea una prestación económica de 20 millones de euros había por parte del gobierno 20 millones para la prestación canal de inserción no obstante como en el 2010 se dejaron familias sin perseguir la prestación canal de inserción en el 2011 cogieron dinero para pagar a la del 2010 y en el 2012 están cogiendo lo que se asignó en el 2012 para pagar el 2012 con lo cual ahora mismo la prestación canal de inserción no se está ejecutando si a esto le sumamos los datos de perfil y problemática de la población en exclusión social protegida por la PCI análisis y propuestas que hace ese estudio lo hace la Dirección General de Servicios Sociales de Canarias en el 2010 en cuatro años que se desarrolla la ley se atendieron para PCI 11.147 personas 7.000 solo reciben la PCI de esas 11.000 si según las condiciones de encuesta de las condiciones de vida del 2009 en la isla había 600.000 personas bajo el umbral de la pobreza si habísemos sumas y restas lo que nos está quedando es que la prestación canal de inserción solo la está percibiendo en Canarias un 1% de la población que la está pidiendo según el colectivo de profesionales del trabajo social esta demanda solo en sus unidades de trabajo social pueden atender un 1% y en Canarias hay un aumento vertiginoso de personas solicitando la prestación canal de inserción que además los ayuntamientos no consiguen no pueden lograr mantener a las profesionales a las y los profesionales que debido a la falta de presupuesto porque el gobierno de Canarias tiene la obligación de dotar los equipos en los ayuntamientos para la PCI como no lo dotan los ayuntamientos no pueden mantener la plantilla ahora mismo 8 de 10 trabajadoras sociales destinadas a la PCI son de contacto temporales ¿qué supone esto? gente en los ayuntamientos en servicios sociales es triste pero hay acumulados expedientes y expedientes de familias y de vidas de personas que han ido una y otra vez a contar sus vidas y su miseria sistemáticamente a las unidades de trabajo social y los expedientes están acumulados sin poder ser transmitados porque no hay personal no se dota de personal estable y suficiente para que los expedientes puedan ser tramitados en tiempo y en forma además no ha habido un aumento de las partidas presupuestarias para la prestación general de inserción o otras ayudas necesarias del sistema de política social a medida que ha ido aumentando en Canarias el número de personas en situación de exclusión además la prestación general de inserción tiene que ir obligatoriamente por ley de un programa informático donde se salvaguarda la confidencialidad y la seguridad de las personas que solicitan la prestación y ahora mismo la mayoría de los casos no existe dotación informática de equipos informáticos en los ayuntamientos eso quiere decir que hay muchos ayuntamientos donde sus personas las personas de esos ayuntamientos están empadronadas allí van a solicitar la prestación general de inserción y no se les dice que no la pueden percibir o sea no se la puede tramitar porque no hay equipo informático en muchas ocasiones y debido a los argumentos expuestos por los ayuntamientos no logran cumplir con el plazo de tres meses que les dice la ley desde que se solicita para remitir a la dirección general de políticas sociales los expedientes completos no se están además aceptando los supuestos excepcionales que contempla la ley para aquellos casos de extrema necesidad en los que no se cumple con todos los requisitos por todo esto que llevamos más de cinco años advirtiendo y demandando no solamente la red SCAN sino familias y los colegios de trabajo los colegios profesionales de trabajo social de que existe un problema de implementación de la prestación general de inserción que garantice una situación de necesidad la red SCAN se solidariza y pide a los trabajadores y a las trabajadoras sociales que se dirijan a sus colegios de trabajo social para podernos dar información sobre los incumplimientos de la prestación canales de inserción y para finalizar yo quería decir algo que se me olvidó antes es que en sanidad hemos abierto una página web para los usuarios para que denuncie sus casos en relación con todos los problemas que tengan por los recortes de sanidad denunciatucaso.org hay un formulario con anonimato y reserva van denunciando los casos y eso nos va a servir para llevar en bloque un conjunto de casos denunciados por los usuarios tanto al diputado en común como a la oficina de defensa del usuario y también a la fiscalía superior de gananías y también en un formato también de iniciativa penal popular ante el juzgado correspondiente es el proceso que vamos a seguir en la medida que acumulemos los usuarios están presentando denuncias lentamente pero creo que se van acumulando y calculamos que en septiembre octubre tenemos suficiente materia para que haya una denuncia contundente también comentar en este capítulo de iniciativa que ya hace algún tiempo fue conocida la propuesta de una ILP una iniciativa legislativa popular para la mejora de la enseñanza pública canaria y que esa iniciativa después de recogerse en una cantidad de 35.000 firmas suficientemente avaladas está en manos del Parlamento de Canarias para plantear un cambio radical en las políticas educativas en Canarias nosotros confiamos que los partidos políticos que están en el Parlamento de Canarias atiendan las reivindicaciones y las propuestas que en clave positiva plantea la comunidad escolar de Canarias bueno por otra parte me toca si les parece un poco cerrar está mi intervención diciendo que bueno que la comparecencia hoy en rueda de prensa de tres plataformas digamos ciudadanas que intentan digamos darle voz a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en tres ámbitos de preocupación fundamental de la población como es la educación la salud la sanidad y los servicios sociales tenemos voluntad de continuidad a partir de hoy vamos a seguir planteando una coordinación para que nuestra voz sea oiga en ese mismo sentido no vamos a dejar en manos ni de los partidos políticos que se sientan en el Parlamento de Canarias o en el Parlamento de Español ni de los gobiernos las soluciones nosotros creemos que tenemos una responsabilidad también y estamos ejerciéndola tenemos una responsabilidad de decir cuál es la situación porque la conocemos la vivimos tanto la vivimos como ciudadanos o ciudadanas o la vivimos como profesionales o trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos estamos sufriendo igual que cualquiera de los que hoy se sientan en un lado y en otro de la rueda de prensa las políticas que se están desarrollando y como lo estamos sufriendo estamos diciendo tenemos la palabra y queremos que se nos escuche en ese sentido no nos valen tampoco las declaraciones demagógicas que los gobernantes están haciendo o sea no nos valen ni las declaraciones demagógicas del señor Rajoy o señor Soria que vino este fin de semana a Canarias a decir que entiende que están pidiendo un sacrificio a la población y que les pide seguir digamos haciéndose sacrificio no, no, no nosotros es que no nos valen esas declaraciones demagógicas decimos oiga si ustedes no son capaces de resolver adecuadamente estas situaciones donde la responsabilidad fiscal no recae sobre lo que más tiene sino recae sobre los que menos tienen en esta sociedad que son la mayoría ya saben tienen la puerta abierta para plantear su dimisión si no es así nosotros estamos convencidos que no va a ser así por la dinámica que se ha ido desarrollando y las políticas concretas que están ejerciendo a pesar de declaraciones de Paulino Rivero y el vicepresidente del gobierno José Miguel Pérez que estaban a punto de plantear la insumisión nosotros sí que hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad a través de la respuesta personal profesional digamos y colectiva a través de organizaciones y asociaciones para la desobediencia civil para la desobediencia civil o sea estamos convencidos de que esto es inaguantable que nosotros vamos a seguir trabajando para dar a conocer otras situaciones para dar propuestas de solución en ese sentido terminamos diciendo que sí hay alternativas sí hay alternativas nosotros estamos convencidos que la vación fiscal de capitales es tan grande que podría con crece saldarse la llamada deuda o déficit público también estamos convencidos que con la imposición digamos de impuestos habría una mejor distribución de los recursos impuestos la grande fortuna una política redistributiva de la fiscalidad quiere decir eso es que los que más tienen más aportan y repartimos los beneficios entre todos los beneficios que son beneficios no económicos son beneficios sociales estamos hablando de personas y de necesidades como bien lo hemos planteado a nivel educativo a nivel sanitario a nivel social pues bueno esa es la solución o sea plantear de forma coordinada y unido con la cercanía a las personas que están sufriendo esta situación una desobediencia si no hay cambio de rumbo en ese sentido habrá movilizaciones a partir de las próximas semanas y nosotros nos sentaremos para discutir cuál de ellas nos toca a nosotros impulsar independientemente de que hayan sindicatos y partidos que sean sensibles con estas situaciones y promuevan también movilizaciones para el tema de la desviación de fondos públicos para las empresas privadas de educación tenemos que decir que nosotros estamos radicalmente en contra de digamos de la tendencia que se ha venido produciendo en los últimos años o sea no es de recibo no es de recibo que la responsabilidad pública que tiene un gobierno y las administraciones públicas se deje de digamos de acometer que es la de mantener el sistema que están obligados a digamos a gestionar y por otra parte desvíen fondos en este caso a la educación privada concertada nosotros tenemos un dato digamos y es que ese incremento es progresivo tan solo por ejemplo del 2010 al 2012 aumentó de un 8,5 a un 9,2 digamos el incremento mientras en la educación pública se produjo una reducción significativa que como decíamos antes se ha venido a acumular en 200 millones en los dos últimos años de la legislatura anterior y en alrededor de 180 millones contando los 150 millones que impuso el ministro Huerta digamos el decremento que ya tenía el gobierno de Canarias entonces con esas tendencias digamos reducción de financiación de la enseñanza pública e incremento digamos imparable de la concertada evidentemente lo que nos demuestra es que las palabras que en su momento Paulino Rivero planteó en el inicio de legislatura anterior se están llevando a efecto o sea se está llevando una verdadera privatización del sistema de enseñanza él decía que en Canarias no era falso ese dato el 80% de la educación la procuraba el sistema público de enseñanza y que lo ideal estuviera un 50-50 o sea que objetivo político puede tener un gobernante de gestión planteando ese tipo de cosas evidentemente trabajar para los amigos trabajar para los intereses privados que también están planteados en la educación y otra pregunta para la sanidad en este caso hablaba de los problemas del copago dentro de ya el gran problema que supone hay uno que es el de los baremos se está por decirlo así metiendo en el mismo tajo a personas que cobran 18.000 euros al año a los de 100.000 eso es un baremo a la hora de ir a comprar los medicamentos me gustaría también su valoración sobre todo en ese aspecto que como una persona que cobra 18.000 euros al año se le puede estar comparando con una de 100.000 ya de por sí que exista el copago bueno eso es la demagogia de decir que un copago adaptado a renta y así más en fin aquí lo que hay con el copago es una transferencia clara de lo que es gasto público a gasto de los usuarios el gasto público es una obligación del Estado una obligación que se deriva de que de derechos de ciudadanía que paga en cuatro y entonces lo que es inadmisible es que el gasto público gánese lo que se gana porque porque en función se supone que si esas personas ganan tributan en función de lo que ganan están financiando proporcionalmente los servicios públicos y eso a nosotros eso es progresivo es positivo en el sentido de que quien más gane más financia los servicios públicos precisamente lo que se pretende lo que se está pretendiendo con esta modificación que antes denunciaba del modelo porque hay un cambio de modelo es sacar está en el Real Decreto sacar a las altas a las rentas altas sacarlas para que no financien la sanidad para que para incluirla en una sanidad privada en una sanidad para rico y que la sanidad porque se convierta en una sanidad para la pobre que será una pobre sanidad ese es el proceso y nosotros lo que tenemos que defender para garantizar la sostenibilidad y la permanencia del servicio público sanitario es la permanencia de las rentas altas de la sanidad para que tributen proporcionalmente y evidentemente como antes se decía vuelve a estar la clave en la fiscalidad la clave vuelve a estar en la fiscalidad porque dentro de las contradicciones del sistema este de copago que los baremos se están aplicando en función de la renta de la declaración de la renta del año pasado desde lo que ganaron en el 2010 entonces ha habido mucha gente que ha pasado al par ha habido muchísimo deterioro de las condiciones de los usuarios de las condiciones económicas entonces es una aplicación absolutamente absurda irracional lo que está planteando entonces hay que agarrarse a la fiscalidad hay que agarrarse a mantener las rentas en la sanidad pública tributando proporcionalmente y sosteniendo proporcionalmente en función de esa renta el servicio público porque esa es la clave esa es la clave del estado de bienestar la redistribución de la riqueza lograr un proceso de meter en un proceso de solidaridad a las rentas superiores con las rentas inferiores en los servicios de bienestar esa es la clave del asunto María Jesús me gustaría preguntarte porque no me quedó claro la MSI hoy o sea ahora ya está agotada o no ¿cómo está? a día de hoy lo que estamos llamando también es a que los trabajadores o sea los trabajadores nos pasen más información pero a día de hoy sí que se está tramitando hay algunos ayuntamientos los que pueden tienen personal donde se tramita la prestación pero tiene deficiencias económicas en la implementación pero se sabe la partida porque me parece yo vi con alguien del colegio que me había dicho que si llegaba a lo mejor a finales del verano normalmente a ver la tendencia del 2009 en los últimos esta prestación tiene 5 años de implementación la tendencia de esta prestación es debido a los recortes continuos progresivos de año tras año es que cuando llega el verano ya no hay partida a partir del verano hacia adelante hasta diciembre los ayuntamientos intentan solventar los casos más urgentes a través de las ayudas de emergencia las ayudas de emergencia en algunos ayuntamientos están resultando de 30 euros es decir yo independientemente que viva sola o que tenga carga familiar menores en el hogar o personas dependientes la ayuda de emergencia está entre 30 a 60 euros dependiendo del ayuntamiento y de su capacidad económica ¿vale? como su nombre indica si es una ayuda de emergencia no puede haber ningún tipo de ingreso en ninguna de las personas que estén en el domicilio y solo se puede destinar porque hay una factura y hay un supermercado concertado normalmente para el ayuntamiento en bolsa de alimentos una bolsa de alimentos que además no contempla ni evidentemente ni alcohol y tabaco eso está claro pero ni siquiera las compresas ni las tampas en el caso de las mujeres ni siquiera el caso de los pañales los pañales van por otra parte es decir si hablamos con nuestras abuelas puede ser que tengamos mujeres en Canarias que volvamos otra vez a los pañales de tela en los casos de la menstruación por ejemplo y es algo que ya está sucediendo en los barrios aquí en Canarias ¿vale? porque las compresas por ejemplo no son suficionadas entonces la tendencia de la prestación de la inserción es agotarse normalmente en esta época justo antes de 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 este año este año también se ha dedicado a darle respuesta a todo lo que quedaba a todo lo que quedaba en el 2011 esa es la tendencia porque además la dotación del gobierno de Canarias es cada vez menor en la PCI date cuenta que además el aumento de personas en situación de desempleo es abismal en Canarias que se va sumando año tras año y de hogares ¿no? de hogares donde todas las personas están en situación de desempleo los datos del 2007 al 2012 son de un 312% en aumento es decir la tendencia del 2007 al 2012 es que 312% esa cifra que es abismal es va en aumento de hogares donde el 100% del hogar está en situación y también me gustaría preguntarte porque la consejera de bienestar social cuando se refiere a la PCI siempre habla del mal uso que hacen los trabajadores sociales en concreto oye ya lo dice porque utiliza muy mal esta ayuda no es y que durante muchos años cuando no había crisis pues se hizo un poco la vista gorda pero que ahora no incluso habló de modificar o aclarar exactamente quienes eran las personas beneficiarias de todas formas la ley es muy clara con las personas beneficiarias es decir no necesita no necesito tampoco así de hecho nosotras desde la red scan hemos hecho varios informes los colegios de trabajo sociales han hecho informes y se les ha enviado a la consejera contrastando un poco los datos que ella plantea de implementación y sobre todo porque la estrategia más fácil del Estado es decir que los médicos no atienden porque desayunan los profesores pues es que también son bastante vagos y que están cómodos en su trabajo y que las trabajadoras sociales y trabajadores nos dedicamos a labores administrativas o salimos a desayunar o fotocopiamos los expedientes 16 veces evidentemente ese es el discurso más fácil ese informe y esas valoraciones que hace la consejera los colegios profesionales lo han recogido y se le ha devuelto un estudio diciéndole que cuando las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales necesitan dedicarle un gran tiempo de horas de su trabajo a labores burocráticas es porque se les ha exigido desde hace 5 años al gobierno de Canarias que por favor se instale lo que pone en la ley que es una comisión de evaluación y de seguimiento de la PCI para que en esa comisión se pueda llevar que la prestación requiere de tal nivel de documentación de seguimiento de la familia de acompañamiento de las personas y de las familias a los cursos de formación a itinerarios de inserción laboral que es imposible poder hacer una gestión eficaz de la propia prestación si no hay una dotación ni de personal ni de equipos informáticos para la prestación que no hay inserción evidentemente hay trabajadoras sociales que están haciendo expedientes a mano entonces le decimos a la consejera la respuesta es doten la respuesta de los colegios ha sido dote a equipos profesionales doten de equipos informáticos y preocúpese y ocúpese de dotar que esa es su obligación como consejera de dotar de presupuesto económico además que sea equilibrado al número alarmante de personas que están en situación 指定 de la inversión te